El juramento de la guerra Juro dedicar mi vida a la destrucción de la piratería, la crueldad, la humanidad y la justicia En lo que me seguirán mis hijos, mis hijos, mis hijos Hola, soy Enrique Blanco y estas son las viñetas del violín blanco Como observaréis, el azulón característico que siempre pongo en la portada En este caso lo he sustituido por un morado en homenaje al personaje que nos ocupa The Phantom The Phantom que muchos hemos conocido como el hombre enmascarado Un personaje lleno de aventuras Un personaje lleno, perdón por la cursilería, de magia Un personaje absolutamente maravilloso Yo lo leía de pequeño, de los cómics clásicos es el único que conocía de pequeño Y me quedaba completamente fascinado con las frases El juramento de la calavera La patrulla de la jungla Los dichos de la selva El fantasma tiene la fuerza de 10 tigres Y con la situación de un mundo exótico De un mundo maravilloso De un mundo en el que yo quería vivir, francamente Vale, sí, ustedes también han tenido sueños imposibles Y ustedes tampoco tienen el físico del fantasma Reconózcanlo, reconozcanlo En fin Como decía, lo leía de pequeño Y no volví a acordarme de él Hasta hace relativamente pocos años En que encontré la viñeta que tengo detrás de mí Perdón, la página que tengo detrás de mí Que me pareció absolutamente asombrosa Me creó una enorme emoción Dirán ustedes que debe ser muy fácil emocionarme a mí entonces Pues miren, no les digo que no Pero, en todo caso, me emocioné enormemente Obsérvenla, disfrútenla Es una auténtica maravilla ¿De dónde viene esta sensación de asombro? ¿Se la crea a ustedes? Si es así, les felicito Si no les parece que es una página asombrosa Pues puede ser que ahí no coincidamos en el gusto Lo cual es muy respetable O puede ser que no tengan ustedes costumbre De leer TVOs, de leer cómics Un cómic no se lee como un libro Aunque tiene elementos en común Un cómic no es un cuadro No es una ilustración No es una viñeta a la que le acompaña texto Es otra cosa Un cómic no es un poema Un cómic no es música Pero puede tener elementos en común Con todas estas cosas Si me lo permitís Voy a analizaros O voy a haceros mi propio análisis De esta página No es que por analizarla Luego os tenga que gustar O os tenga que maravillar Pero lo cierto es Que cuando las páginas Entran por la vista Normalmente es porque están muy bien diseñadas Y entonces quizá el análisis Es una manera de acercarnos al cómic De quitarle esa aureola de infantilismo Que mucha gente cree que tiene Y que solo se debe A que en España, por desgracia Se lee muy poquito cómic Y se lee quizá no todo lo bien Un día me leí a la manta en la cabeza Y hago un vídeo O una serie de vídeos Sobre cómo leer cómics Aunque la verdad No sé a quiénes le iba a interesar En fin The Phantom Este es el volumen En el que se encuentra La página de la que estamos hablando The Phantom En la portada Aunque todos le llamamos El fantasma En pantalla Sus dos autores El guionista Lee Folk Autor de muchas cosas Entre otras de los personajes De Phantom El fantasma Y Mandrake El mago Los dos detrás de él Llorando la muerte De su padre A la derecha Sai Barry El dibujante Y dibujando precisamente El fantasma Que se podría contar Las cosas de los dos Sí Pero tengo comprobado Que se empieza a hablar Desde los autores El vídeo se alarga Entre 10 y 15 minutos más Y hoy quería hacer Una cosa cortita El fantasma El fantasma Kate Walker El número 21 Me parece Desde que El grumete De aquel barco Que fue Atacado por los piratas Hizo el juramento De la calavera E hizo que A todos sus descendientes Se le dedicaran A luchar contra el mal Con ese traje Tan discreto Tan morado Ideal para Comprarse en la selva Aunque del morado O rojo En otros países El traje del fantasma Podríamos hablar La maravillosa Diana Palmer Su novia Gurán Jefe De Los Pandar Diablo El lobo Héroe El caballo Personajes Que viven Unas aventuras Bastante Bastante Mejor Y realizadas De lo que Ustedes A lo mejor Creen Por favor Si han visto Algunas De las películas Del fantasma Olvíenla Háganme caso Olvídenla Vamos con la página Que nos ocupa Le he rebajado Un poquito El color Y se lo voy a rebajar Todavía más Para que se fijen Ustedes No en las viñetas Individuales Sino en la composición De la página Bien Los espacios Entre viñetas Se llaman calles Y por ejemplo Un teórico Del cómic Como es Dice que es Donde realmente Ocurre el cómic Su libro Se llama Comics El arte invisible Porque defiende Que precisamente En las calles Es donde Interviene El lector Y donde realmente Ocurre todo el cómic La idea Puede ser Una simplificación Un poquito Extrema Pero es un buen Principio Al que luego Podríamos aplicar Excepciones Las calles Observen Observen En las tres Hileras No están Alineados De manera que La cerrazón Natural La división Natural De esta página Sería en estas dos Partes Pero esto Pero esto a lo mejor Les parece a ustedes Excesivamente sutil Les parece que es algo Que no salta a la vista Vayamos pues Con cosas Que saltan a la vista Bum 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 La onomatopeya De los tambores Recuerden ustedes Mi maravilloso vídeo Sobre la notación musical En los cómics Se dan ustedes cuenta De que esa onomatopeya Atraviesa viñetas Un uso muy hermoso De esa Manera de dibujar Porque por ejemplo En la segunda hilera En que nos habla De que hay tambores En Asia El Caribe Y en todas partes Donde en todas partes Es occidente Ese atravesar El sonido En las distintas viñetas Está dando un sentido Internacionalista Está dando un sentido Universalista Que me parece Muy hermoso Pero vamos Con un poquito Más de detalle A estas onomatopeyas Y si se dan Ustedes cuenta Están agrupando Las viñetas De dos en dos Correspondiendo Entonces A la división Que les sugería Antes Y van a dejar De estar Agrupadas De dos en dos Cuando por así De hacerlo La historia Realmente Empieza ¿Qué les sigue Apareciendo a ustedes Casualidad? Miren Los letreritos Esos que tienen texto Se llaman Didascalias Se llaman también Cartuchos Porque aparte Una palabra horrible Y en cambio Didascalia Me encanta Observen la forma Tan extraña Que tienen Y dense cuenta De cómo En lo que es La semipágina derecha Hay un claro sentido Ascendente De las didascalias Que también Está agrupando La página De dos en dos Perdón En dos partes De dos viñetas De ancho Cada parte Sigo sin convencerles Fijémonos un poquito Entonces En los colores Observen Viñetas Dos y tres Contraste entre el blanco Y el negro Del fondo Segunda hilera Entre la segunda Y la tercera viñeta De nuevo Contraste entre el blanco Y el negro Última hilera Contraste ahora Entre el negro Y el blanco Yo diría Que se han puesto En juego Unos pocos Recursos visuales Para que sentamos La página Dividida Me voy a permitir Llamarlo Hemistiquios La página Dividida En dos Hemistiquios Como los poemas Hablando de poemas Yo creo que era ¿Cómo se llama? Hombre Dios Lucas El que Hablaba De películas Es como la poesía Rima Pues es como la poesía Rima Observen Las dos primeras Hileras Que acaban Con la palabra Timpeni Timpeni Que es el poblado Del percusionista Malop Que va a ser El antagonista De Kit Walker Del fantasma En esta historia Hemistiquios Y hablaba De poesía Gritos Daba La morenica Suelo Libar Que las ramas Hacen temblar La niña Cuerpo Garrido Morenica Cuerpo Garrido Lloraba Su muerto Amigo Suelo Libar Que las ramas Hace temblar De la lírica De la lírica española Creo que no está bien Datado Seguramente se parece Un poquito más A la edad media Que el renacimiento Pero vamos a ver Un recurso poético Que es por ejemplo El de acabar Los versos Con Las mismas Palabras Un recurso Que en este poema Será dos veces Porque incluso Nos encontramos Un grupo Completo De palabras Que se repite Que no les gusta A ustedes La poesía Antigua española Eran las cinco De la tarde Que terribles Cinco de la tarde Que no les gusta Tampoco Empieza el llanto De la guitarra Es imposible Callarla Es inútil Callarla Lo digo de memoria Me puede haber equivocado Bueno El recurso en cuestión Se llama Epífora Si ustedes O algunos de vosotros Tienen próximamente Un examen de lengua Lo mismo Pueden quedar Estupendamente Es lo mismo Que la anáfora Que es un poco Más conocido Solo que en poesía Para que sea anáfora La palabra Repetida Tiene que estar Al principio De verso Si está al final La palabra Un grupo de palabras Repetidas Es epífora De nada Pues nos encontramos Entonces Con esta epífora En lo que son Las dos primeras líneas Y nos encontraríamos Con un análisis En que la primera hilera Nos está hablando De utilizaciones De la percusión Ritos tribales Desfiles Guerra Y acabamos Con timpeni Segunda hilera Hablamos de lugares En que puede encontrarse La percusión Hacia Caribe Y en todas partes Donde en todas partes Se simboliza Con occidente Y acabamos Con timpeni Rimamos Rimamos En la tercera hilera Empezamos A entrar en situación En la tercera hilera Entre la segunda Donde en la tercera Viñetas Digamos que se ha producido El hiato Y ahora Ya nos presentan Qué pasa en timpeni Y en la siguiente página Empieza propiamente La aventura No me digan ustedes Que no se quedan Con toda la curiosidad De qué pasa luego Mira que yo la conozco Pero según estaba Preparando los materiales He tenido que volver a leerla Ha sido inevitable Con esta división En dos hemisticios Si me permiten Los hemisticios De la página Y yo diría Que aquí hay una utilización Francamente rítmica De un ritmo Que se llama Jambo No se preocupen Ustedes mucho Porque ya Ni los músicos Saben lo que son Los ritmos De ambo Troqueo Y todos estos Pero no sufren Es fácil Un jambo Es débil Fuerte Débil Fuerte Ta-zam Ta-tam Ta-tam Donde muchas veces En poesía No necesariamente En métrica griega La débil Se puede partir Ta-tam 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 Tik-ka-tam Y yo Es el ritmo Que estoy sintiendo aquí Y cuando digo sintiendo Quiero decir Que lo siento Que luego lo analizo Pero primero Lo casi oigo Ta-tam Ta-tim-peni Ta-tim-da-tim-peni 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 Y no me parece Ninguna tontería El que estemos Utilizando un recurso Que es esencialmente Rítmico En una página Dedicada A la percusión Yo creo que No me lo invento Yo creo que está ahí Podría Aducir Más razones Para porque siento Como acentuadas Unas leñitas De otras Pero de momento A lo mejor Es suficiente Con lo que les cuento Disfruten Disfruten De nuevo De la maravillosa página De verdad Que me parece Maravillosa Me parece emocionante Estoy ahora tan tranquilo Porque llevo toda la tarde Con ella Y entonces Ya he llorado Todo lo que tenía que llorar Pero es absolutamente Emocionante Yo confío En que Este análisis Les haya servido De algo Les divierta Y esto han sido Las viñetas Del violín blanco Adiós Y esto han sido